Que es impresa pura Caricios Que brinda el amor Que brinda el amor Que brillas Muy despacio dichos Entre las penumbres De un suave interior Te quiero Y es nada importante La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy El mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy El mundo Pero no me pidas Que no te ame así Así, así Que no te ame así Así, así Que no te ame así Así, así 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 Yesss Yesss Yesss